La licenciada en Bellas Artes y especialista en restauración Paloma Maza es la autora de la recuperación de la peana procesional del dulce nombre de Jesús. La conocida piña es un elemento singular, su origen se remonta al siglo XVIII y es el elemento más antiguo del paso de misterio que porta la imagen alegórica del infante nazareno. Con la presentación de la pieza restaurada por Paloma Maza, concluyen siete meses de trabajo cuyo objetivo principal ha sido devolver a su estado original la conocida como piña dorada sobre la que se sitúa el titular de la hermandad cada jueves santo durante su estación de penitencia. La presentación tendrá lugar el próximo sábado a las seis de la tarde en la Casa Hermandad del Dulce Nombre.